Hola, bienvenidos a Arañita Bordadora Isaac. Hoy vamos a bordar esta puntada que pueden ver, tanto en hoja como en pétalos de Nochebuena. Espero les guste. Le puse el nombre Relleno Crespo Isaac, puesto que a mí me cuestan mucho los rellenos. Pensé en cómo hacerle porque me encantan las flores rellenas, pero me cuestan. Y bueno, se me ocurrió de esta manera muy fácil, muy rápida y muy ahorradora en lo que es hilo. Espero les guste. Y bueno, pues les voy a mostrar a continuación cómo la vamos a hacer. Empezaremos usando un tono claro. Usaremos tres tonos y empezamos con el más claro. Nos ubicamos no en la punta de nuestra hoja o nuestro pétalo, sino un poco abajo. Y de ahí vamos a trabajar nuestro centro. Aquí ya marqué una raya sobre la que voy a trabajar. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar esa línea que marqué del lado opuesto de donde estoy y voy a hacer un hilván hacia atrás. Ahora cruzo sobre el hilo que puse y me ubico más o menos a la misma altura. Hago un pequeño hilván sobre el contorno. Nuevamente tomo mi línea, la voy a tomar del lado opuesto y hago un hilván hacia atrás. Cierro en el lado opuesto. Estoy pasando sobre los hilos que he puesto. Salgo más adelante en mi contorno. Nuevamente tomo el lado opuesto. Hago un hilván hacia atrás. Cruzo encima. Y así voy a ir haciéndole hasta rellenar todo mi pétalo o mi hoja. Regreso con ustedes para el paso número 2. Ahora en mi paso número 2 me ubico en un verde más intenso a la altura donde puse mi primer hilván en medio y voy hacia mi contorno. Saldré en el huequito que dejé entre cada línea y repetiré el proceso. Regreso. Aquí cierro mi puntada y salgo con un hilván atrasito. Cierro en el huequito. Salgo en el siguiente hueco que dejé entre líneas. Regreso nuevamente a la parte del medio. Y bueno, voy a repetir el primer paso. Nada más que ahora rellenando los espacios que dejé para que se vea matizada mi hoja. Así lo haré hasta llegar a la parte de abajo. Y regreso con ustedes para el siguiente paso. Aquí incluso pueden usar líneas largas y cortas. Eso ya se los dejo a su criterio. Yo estoy usando largas y cortas. Bueno, regreso en un momento. Ahora, por último, trabajaremos contorno. Nos situamos al pie de nuestro pétalo, nuestra hoja. Y lo que vamos a hacer es, noten, tomamos contorno y vamos a entrar en los huequitos que fuimos dejando entre nuestra primera base. Esos huequitos los vamos a tomar. Nuevamente nos regresamos, entramos por contorno y hacemos un hilván hacia adentro. Incluso podemos juntarlo con las líneas de nuestra segunda base. Nuevamente, hacemos un hilván y vamos hacia adentro. Y así le vamos a ir haciendo de este lado. Si queremos que quede crespo de los dos lados, lo que tenemos que hacer es, de ambos lados, trabajar de la base de nuestra hoja o nuestro pétalo hacia la punta. Y bueno, lo vamos a ir haciendo así. Entro en contorno. Tomo el huequito, salo en medio de él. Regreso contorno. Voy a medio del huequito y así me sigo hasta sacar todo el lado derecho de mi hoja. Como pueden ver es muy rápido, muy fácil de hacer. No se les olvide dejarme sus comentarios y sus me gusta. La verdad es que son muy útiles para mí y para el canal. Ya llegué aquí a la parte alta. Y noten, lo que hago es salir al huequito del lado izquierdo. Y ahora voy a trabajar de en medio del huequito hacia el contorno. Noten, ahora me voy a medio huequito y salgo el contorno. Para que nada más quede ahí como una pequeña manchita, así le voy a hacer a toda mi hoja. Hasta llegar a la parte de abajo. Hasta llegar a la parte de abajo. Espero les haya gustado esta puntada sencillita de hacer. A mí la verdad me encantó. Y bueno, termino de hacerlo y les muestro cómo se ven ya terminadas mis... Mi flor y mis hojas. Miren, así se ve mi labor. La verdad, personalmente digo que se ve fabulosa mi noche buena. Y el resultado por atrás es de la siguiente manera. Como pueden ver, no queda todo relleno, pero por la parte de enfrente sí luce muy bonito. Así que espero les guste y la pongan en práctica. Y no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho. Y bueno, en el próximo video vamos a bordar otra noche buena. Y ya si quieren el centro, si les gusta y no saben cómo hacerlo, déjenme sus comentarios para que también programemos ese video. Saludos, sigan aquí en Arañita Bordadora Isaac. Que estén bien.